Adivina la película por el soundtrack este, este mismo, ¿no? Hola a todos, familia. Ah, vale, digo, ha empezado ya, ¿no? Espero que estés muy bien. La mía verde. Hoy estoy en un reto para los amantes del cine, en el que podrás ponerte a prueba y descubrir cuántas películas reconoces solo escuchando un pequeño fragmento de audio. Vale. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuántas reconoces. Ok. El reto constará de 50 películas. Venga. Y tendrás 5 segundos para decir la respuesta. Vale. Le mando un gran saludo y abrazo bien grande a estos seguidores del canal que han sugerido el vídeo, a Fayer498, a Marcos de Carmona y a Jaxlin y Tom. Grandes. Y otro gran saludo y abrazo bien grande a Gaby Mogrovejo y a Jaxlin. Un abrazo a mi madre, que está aquí en el chat, seguro. Que comience el reto. Venga, por favor. Que Valdrada no duerme. Indiana Jones, Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Bien. Vale. Estamos. Bien. Vale. Bueno, Manu siempre va con retrasito. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Esa no la sabías porque ni la has visto, así que no mientes. Fue con retraso, pero lo ha dicho al mismo tiempo que... ¿Eh? Los cojones tuyos. Batman. ¿No? Spiderman. La 1, la de... ¿Sí? Mierda. A ver. ¡Oh! Es verdad. ¡Qué mierda! ¡Hostia! ¡Me suena mazo! Espera. ¡Terminator! ¿Terminator era eso? Joder, tío. ¡Qué malo soy! ¡Terminator! Malísimo. ¿En serio? ¿Terminator? Puede ser. Puede ser. Mierda. El bardo bastardo. No sé. ¡Willow! Voy a decirlo por decir, ¿eh? Me la tiro. ¡Willow! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Bien, 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 bien. ¡Wooow! Vamos. ¡Majoni! Tan, 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 tan. ¡Beatles Juice! ¡Beatles Juice! ¡Beatles Juice! Joder, esta no me la sé. Mierda. ¡Qué malo soy! ¡Mierda! Grande. ¡Beatles Juice! ¡Ja, ja, ja! ¡Beatles Juice! Vamos. Ya te digo. ¡El Señor de los Anillos! ¡El Señor de los Anillos! Grande. Esta sí. Grande, Jim. Está ahí llevando la cuenta. Espectacular. ¡Ja, ja, ja! ¡Falfición! Salía el puto de MD. Pero si te la canto, cuenta, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sí, yo qué sé. Sabía cuál era, pero no caigo. ¿Cuál es? Joder. Para esto soy muy malo. Tiempos violentos. No sé qué es esto, tío. Muy triste. O sea, una cosa muy triste. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Casper! ¡Bueno, bueno, Carlos! Espectacular, y la acierta a Carlos. Bueno, 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 bueno. ¿En serio? ¡Casper! ¡Increíble! No sé, esta no sé cuál será. ¡Star Wars! ¡Oh, Star Wars! Claro, si sabemos talarrearlas, debería contar. Yo estoy con Zaira. Yo estoy con Zaira. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Claro, pero si yo se la digo antes, esa Valdrada la ha sabido porque la he dicho yo antes. Y me la ha copiado. Esa no debería contar a Valdrada. Los cojones tuyos, que está así, con las manos. Sí, los cojones tuyos. ¡Hostia! No sé, no sé de qué película es. ¡Ghost! ¡Ghost! No he visto la puta película. Pero la han puesto 40.000 veces. ¡Joder! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! ¡Hostia! ¡El quinto elemento! ¡Eso es! ¡Es la piba esta cantando, tío! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Qué malo soy! ¡Va, va! ¡Fast and Furious! ¡El cuervo! ¿En serio? A ver... No. The Lost Boys. Ni puta idea, la verdad. The Lost Boys. Esta sí que la he visto, pero no me acordaba. Felicidades por su marco. Una de los 80. Suena a película de negros, pero no tengo ni idea. ¡Dirty Dancing! Joder, Dark Knight, ¿eh? Este es a tope. Muy bien, muy bien. Baile caliente, tú. Ni puta idea. Ni puta idea. ¿Qué es esto? Jack Nicholson... Atrapados... Alguien voló sobre el nido del cuco. Te cagas. ¡Madre! Alguien voló sobre el nido del cuco. Esto es, por lo menos, Harry Potter también, ¿no? Una de esas. ¿Qué cojones? Tú sé. Coralín. Ni puta idea. Ya no la he visto. No la he visto. ¡Epa! No la hemos visto. No cuenta. Regreso al futuro. ¡Regreso al futuro! No, no. Esa cuenta mía, Valdera no. Me la ha copiado. Me la ha copiado. Los cojones tuyos. Sí, yo voy con retraso. Bien. Bien. Voy ganando, ¿no? Sí. Joder, no sé. No sé. No sé. No sé. Harry Potter otra vez. Voy a decir hasta que vuelva a ser. ¡Independence Day! ¡Joder, tío! Es verdad. ¡Independence Day, loco! Atrápame como puedas. ¡Ay! Estás de DiCaprio. ¡Atrápalo como puedas! ¡Me la acaba de copiar! ¡Me la acaba! ¡Oh, cómo! ¡Ah, si puedes! ¡Atrápame si puedes! Es verdad. Es verdad. Bueno, es lo mismo. Carlos. ¡Unos cojones! Carlos, acéptamelo, Carlos. Estás de DiCaprio. Acéptamelo, Carlos. Algo de Egipto. El príncipe de Egipto. La momia. La momia. La momia. La momia. Me la ha copiado el M. Me la ha copiado el M. ¡Limpugno! Ghostbusters. Los cazafantasmas. A ver si estas también las has adivinado antes que yo. ¡Los cojones! Eres demasiado complaciente, Jim Thor, ¿eh? Con Valderada. Pero bueno. Vale, 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 vale. Harry Potter. Todas estas que suenen así a cosas. Solo en casa. Solo en casa. No me la apuntes, ¿eh? Que se lo he leído a Carlos. Sois la hostia, ¿eh? Yo tampoco... Carlos, cuidado, ¿eh? Cuidado con Carlos. Me acuerdo yo de esta. Parque jurásico. Jurassic Park. Jurassic Park. ¡Rar! 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 ¡Vamos, vamos! Bien, bien. La historia interminable. La historia interminable. La he sabido por cómo la ha tarareado Valdera, ¿eh? ¡Hostia! ¡Rar! 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 Lo sabría yo. Bien. Bien. Lo acepto. Lo acepto. ¡Mátrix! Bien, bien. ¿Qué temazo era esto? Esto es un temazo, ¿eh? Born, dice Dark Knight. ¡Y puta idea tiene Dark Knight! ¡No, Bramish! Los Gremlins. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No me acordaba, tío. Es verdad. ¡Hostia! Esto es muy mítico. ¿Esta cuál es? No sé, tío. No sé. No me sale. Es muy mítica esta. Pero esto es muy mítico, dice. Pero ahora sí lo crees. Transformers. ¿Ves? Mítiquísimo. ¿La Formers? Anda. Sergio lo ha adivinado, chaval. Increíble. La familia Adams. ¡La familia Adams! Me la ha copiado, me la ha copiado. ¡Tararara! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Gladiator? ¿Puede ser? ¿Cuál era? ¡Gladiator! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Hostia! La de... Desayuno con diamantes. ¡No! La vida es bella, la vida es bella. La vida es bella. No me apuntes porque no sabía cuál era. ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Yo creo que esa me la ha copiado, eh, eh. No, no, ni de coña. Le he dicho antes. Eh, pfff, no sé. Harry Potter. ¡Eduardo, manos tijeras! ¡Manos tijeras! ¡Manos tijeras! Joder, ¿en serio, tío? ¿Cómo sabías esto? El anuncio de la noticia de Navidad. No sé. No sé. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Kingsman! Es verdad. Fortnite. No vale porque la he leído, pero es Kingman. No se la cuentes, eh, Jintor. Fortnite. No me la cuento. No sé. ¡Forest Gump! La vida es una queca de mumbun. Ya, tío, no caigo, ¿no? Jajajaja. Vale, Forrest Gump. Acepto mi derrota. Jajajaja. Bueno, ¿puedo remontar todavía, no? ¿Tendría que aceptar todas? No tengo ni puta idea. Fiebre del sábado noche. Gris. Gris. Se lo he leído a WIWI. Jajajaja. No, esa no cuenta. Madre mía, 40.000 veces la han echado en la tele. Ni puta idea. Ni puta idea. Pero ni puta idea, eh. Jajajaja. O sea, es que... Ocean. Ocean Eleven. Muy bien, Zaira. Sí, señor. Joder. No la he visto. No la he visto. Rocky, 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 Rocky Bien, bien. Let's go, let's go. Let's go. Mi puta idea, tío Cualquier película triste Cualquier película triste American Beauty Ojo a WiiWi, eh Muy bien, la verdad Joder WiiWi, macho La madre que te parió, WiiWi Joder WiiWi Batman 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 Bien, vamos Let's go Serían los dos anillos, ¿no? ¿Otra vez? ¿No era como la de la comarca? ¡FLAGIO! Pues se parece mazo, eh Lo debería contar Debería contar Es igual Plagio Plagio Ahí hay plagio, eh, chavales Yo lo dejo de caer ¡FLAGIO! ¿ETE? ¿Sí, no? ¡ETE! Vale, vale Has dicho Ete Si te has dudado Que no, que no He dicho Ete Sí Piratas del Caribe Piratas del Caribe Claro, y ahora tú no me lo has oído a mí, ¿no? No, que mentira, es que es un tramposo Y está haciendo unas trampas espectaculares Es Gintor, no me sale Es Gintor Es Gintor Si lo cojones tuyo Madre mía, chaval Madre mía El Gintor está haciendo justicio Eh, Drogpig Murpish No sé el de qué película es Eh, no sé qué es un posto Me va a matar Wiwi por no adivinarla Porque es típica irlandesa, macho Bueno, yo he dicho el grupo que la canta Eso cuenta, ¿no? Pues no la he visto esta Pues habrá que verla Pero ahora toca irlandesa ¿Qué idea? PSI, las velas Los Serrano Garros de fuego Me la tiro ¡Hostia! Dentro del laberinto Los Serrano Laberinto, ¿en serio? ¿Era esta? ¡Hostia! Muy mal he elegido el tema, ¿eh? ¡James Bond! James Bond, sí, claro Iba a decir 0-0-7 Bien, vale Películas de James Bond Claro, Magic Times hubiéramos acertado No sé Bailando con lobos Me la tiro Verás, tú como me la copias, ¿eh? No No Man's Sky La milla verde No Man's Sky Mira que lo has dicho antes La milla verde Lo has dicho antes Va a salir una imagen ¡Hostia! ¿Mother Family? No, la máscara La máscara Lo he dicho antes de que la ha puesto nadie, ¿eh? Lo he dicho el primero Cuidado Monopoly Monopoly Bien Monopoly Que tramposidad Bueno, familia Leída, pero bueno, pero ¿qué dices? ¡Qué robo! ¿Cuántas reconociste? Deja tu resultado en los comentarios Si te gustó el vídeo ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡Qué robo! La próxima vez Modo emoticones La próxima vez Modo emoticones 17 Yo 31 La cinefilia Ha sido medida Veréis lo que va a dar Esto en el Whatsapp Esto en el Whatsapp Va a dar mucho de sí, ¿eh? NoITY Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.